Hola chicos y chicas, bienvenido un día más aquí a mi canal, bienvenido un dominguito más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí o es la primera vez pinchando en uno de mis vídeos, y para todas mis bellezas que me veis todas las semanas, muchos besitos. En el vídeo de hoy os conté que me había ido a la tienda de Pepco y había grabado toda la decoración navideña, que había cosas preciosas, bueno, hay cosas preciosas, porque he querido hacer este vídeo y editarlo rápido, para que si algo os gusta, pues que podáis ir y cogerlo. Y me traje una bolsa llena, que tengo cosas de decoración, ropita y algo de chocolates, y os lo voy a enseñar al final del vídeo. Veniros conmigo para Pepco o hago el tour y os enseño todo, cosa por cosa, precio por precio, todo, rapidito, y luego nos venimos con la bolsa y os enseño todo lo que me he traído a casa. Así que si no te quieres perder este super vídeo de decoración navideña 2023, quédate donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Bueno chicas y chicas, antes de entrar por las puertas por la tienda de Pepco, este vídeo es patrocinado por Fleshy Spot, que me han mandado la nueva silla elevable. Ya sabéis que las sillas de Fleshy Spot son las más buenas del mercado, porque son totalmente regulables en altura, motorizadas, las patas son motorizadas, las podéis adaptar tanto a la altura como a la anchura del sitio donde tengáis para ponerla, y me han mandado su mesa elevable la E7 Pro, que es la última generación, y tengo que deciros, pues os vais a ver una toma de cómo ha quedado en el sitio donde yo la he puesto, que la quería manchita, la mía le he pedido de 1,60m, para que entren las dos niñas, para que se puedan sentar las dos en el mismo escritorio, y mientras una pinta, pues la otra hace los deberes, y que puedan estar las dos sentadas juntitas en la misma mesa. Os tengo un código de descuento que es del menos 38% de descuento, que os lo voy a dejar en el link directo para que hagan el descuento y todo, en la cajita de información, y deciros que sí, este descuento va a estar activo del 24 al 27 de noviembre, pero si vosotros pedís vuestra mesa, vuestro escritorio elevable, vuestra mesa de trabajo antes en preventa, o sea, antes del 24 de noviembre, una promoción que van a hacer de preventa, si tú la pides en esos días que va a estar activo desde el 13 al 23 de noviembre, os van a dar a hacer 50€ más de descuento todavía, aparte del 38% que os estoy diciendo, 50€ más de descuento. Si lo pedís en preventa, que os voy a dejar el enlace de la preventa justo abajo en la cajita de información, estos escritorios son maravillosos, yo ya tengo otro en casa de hace ya tiempo, pero esta vez he querido pedirlo más grande por el tema que os digo de las nenas que se sienten juntitas a estudiar. Y bueno, el precio final con el descuento, si lo cogéis en preventa y con el porcentaje de descuento que ya os he dicho del 38%, se os va a quedar de casi 700€ que vale el escritorio porque es una pasada y la calidad la paga, se os va a quedar en 349,99€ solamente en la preventa del Black Friday por estos días. Aprovechad si necesitéis una mesa, si tenéis un despacho en vuestra casa o para mesa de escritorio de estudio de vuestro hijo, o pues porque tengas tu despacho, como yo que trabajo desde casa y me paso muchas horas sentada frente al ordenador, pues esta es tu oportunidad de coger una mesa de muy buena calidad a un precio increíble. Así que os dejo el link de descuento y las cositas en la cajita de información y ya sí que sí, nos metemos de lleno en la tienda de Pesco y os enseño todo lo que hay. Pues bueno chicas, comenzamos aquí en Pesco a enseñaros, pues les voy a enseñar todo lo que vaya viendo, lo que me llame la atención. Esto es un pinito pero es una vela, aunque lo sepáis que es una vela. Tiene un precio de 6€ de cristal y bueno, mirad estas bolas de plumas. Estas rositas las compré yo un año, creo que el año pasado, que decoré en rojo y rosa. Y las tenéis también en blanco con plata. Mirad esta velita de aquí, 3€, es una vela pero de ositos, de pinitos. Y esta bola también transparente, es que la nieve se le va moviendo, son como bolitas de corcho y se van moviendo. A ver qué más vemos. Por aquí, bolitas en tono dorado, mirad que bien me van a estar ahí para la decoración de este año. La cajita 4€, está muy bien. Y mirad esta me encanta porque es que es súper grande, es súper emplateado pero ya muy muy grande. Se están llevando mucho las esferas de tamaño bastante grande. Más cositas. Esto lo veo como idea de regalo precioso. Una vela de pinito de navidad en rosa y trae un micavo y una vela para el baño. Me parece precioso para ponerlo en un baño. 7€ el precio. Y para un regalito de amigos invisibles, de un detalle, de algo, pues me parece que pues queda genial. Más bolitas en plata, en dorado, roja y verde. Y bueno, y por ahí esas que parecen burbujas. Mirad que vela más preciosa. Esta también me vendría muy bien a mí. 6€. Como estoy decorando dorado y blanco, creo que iría también perfecta. Y esta mirad para un regalito por 2,50€. Un regalo de amigos invisibles o incluso si vas a una casa, pues para llevar un detalle. Esta mantita de cuadros, 15€. Mirad que linda y que calientita. El platillo este de Papá Noel. Mirad que bonito. 4€ de cerámica para poner la cuchara mientras cocina. Y esta tacita, no me digáis que no es mona. Y el muñeco de jengibre. Preciosa, preciosa, preciosa. Un precio de 4€. Hay muchísimas tazas bonitas, la verdad. Hay muchas. Este micavo me pareció también precioso. El dorado con las varillas. Bonísimo, buenísimo, buenísimo. A ver, el precio... 5€. Muy bien. Tacitas de reno para el desayuno. Todas estas tazas, deciros que no se pueden meter ni en el microondas ni en el lavavajillas. Lo ponéis ahí claramente. Todos los platos y las tazas están navideñas. Ni en el microondas ni en las lavavajillas porque las cargáis. Mirad esta de Papá Noel. Es que hay tazas bonísimas. Esto también en formato regalo. Esta es para el té porque trae tapitas en dorado y blanco. Bonísima también. Y esta tablita para cortar de niqui, de madera para la cocina. O para poner el plato de la comida, o no sé. Está muy bonita. Para los niños, muy linda. A ver qué más cositas vemos. Mirad, otra opción de regalo. Trae la taza y unos calcetines. Bonísimo. Me parece bonísimo. Estoy a ver si veo el precio. Ahí, 6€. Un par de calcetines y la taza. También para un regalo, un detalle. Me parece estupendo. Y esto es la tacita. Y lo de arriba, la verdad, pues no sé lo que es. Pero también tiene un precio de 6€. No sé si será caramelo o qué. Cojincitos navideños por aquí abajo. Y a ver más tazas. Ay, mira esto qué gracioso. Son los pies de Papá Noel como un frutero. Pero veis, todo pone que no se puede meter ni la vajilla ni el microondas. Este cojín también, graciosísimo. A ver, el precio... 10€. Pero mirad qué mono es. Trae hasta las patitas colgando. Los pompones en la esquina. Y este también, la cabeza de Santa, me parece preciosa. A ver qué más vemos. Más cojines por aquí. Este en tonos más rústicos. Un pinito navideño. En tonos verdes y marroncitos. 10€ también. Los cojines casi todos. Tenían un precio de 10€. Y las mantas de 15€. Que no me parece nada de caro para lo grande y lo bonitos que eran. Os voy enseñando. Esto ya me gusta muchísimo. Para un consomé. Para una sopa de primer plato. Me parece buenísimo. Todo de cerámica. Este también, más estilo glamuroso. Casitas, tazas. Tazas, mirad qué bonitas. Es que por favor. ¿Quién no se lleva una taza? ¿Quién no se lleva una taza? Y esta con el interior en verde o en rojo. Pero por fuera son blanca y dorada. Tienen un precio de 5€. Pero también son finísimas y súper bonitas. Y los platos compañeros. Los platos compañeros a los tazones que os he enseñado antes. Por ahí mantazas. Mirad que hay infinidad de modelos. Mirad este qué gracioso. Bueno, este es que es para abajo, para arriba. ¿Para dónde es? Es un... Es al revés. Y voy a dar la vuelta. Eso. Ay. Mejor. ¿Qué? ¿Es una cobaya o un qué? No me sale a grabar un castor. No. Un castor mal. No me sale el nombre. Y por ahí los cojincitos que os he enseñado. Y mastazas. Mastazas por aquí. Monísimas. Y digo, se las tengo que grabar porque es que... Mirad. El fa la 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 la. Mirad, este tiene un precio. Ahí lo veis. Este también. Este es como de... Mirad, este es como de caramelo. Como las varillas de caramelo que se está llevando ahora tanto el candy y café este. La temática toda navideña de caramelo. Y mirad los salvamanteles. Qué preciosidad de salvamanteles. En blanco y dorado haciendo copitos. En rojo. Ahí podéis ver de gnomos. A ver si lo que lo veis este de los gnomitos. Ya lo veis. Y copitos rojos. Y tenéis a juego los manteles. Caminos de mesa. Tenéis de todo. De cuadro. En brillito. Más glamuroso. Más rústico. Más infantil. Tenéis las que decoráis en tonos sobrios, negros y grises, platas. Mirad, este tono yo decoré un año con el tono este como moradito. Que también me quedó preciosa la decoración. Y este en tono como terciopelo crema con brillantito en plata. Me parece lo más mantelito blanco y dorado. Esto nos pegaría a nosotras este año. Las que vamos a decorar de blanco y dorado. Y mirad pues más en blanco y plata. Y mirad el pañuel de cocina. Qué gracioso con las patitas colgando. Es que me muero. Esto lo pones ahí en el horno de tu cocina. Qué graciosísimo. Camino de mesa. En fin, 4 euros. Este de ho, ho, ho. 5 euros. No es nada de caro la realidad. Y bueno, manteles grandes, pequeñitos. De todas las medidas. Depende de la medida. Pues tiene un precio u otro. Y otra estantería que me he encontrado navideña. Vamos a ver. Esto es un porta velas con 3 vasitos para meter 3 velas de pastillas. Bola en negro. Que sé que mucho os gusta plata y negro. Y ponéis como muy sobrio. Así muy... Pues tenéis también estas opciones. Mirad esta bola de cristal. Qué preciosa tiene luz dentro. Y era de cristal, cristal. Mantita. Decoraciones varias para poner los muebles. Y bueno, peluchitos, cascanueces. El cascanueces no puede faltar nunca. Yo tengo uno en dorado y blanco que lo sacaré este año. Me quitaré el polvo y lo sacaré. Y lo pondré 10 euros el cascanueces. Así que hay que guardar muy bien las decoraciones. Que nos pueden servir de un año para otro. Mirad qué bola más bonita con piña. Esto lo podemos hacer nosotras porque dentro de una bola de poli espan. Cuesta 2 euros. Le pones piñita o fruto del bosque. Lo pegas con silicona y le echa un poco de purpurina y saca. Las muñequitas estas que ya las llevo viendo varios años. De peluche y cascanueces de madera. Pues bueno, para todos los gustos. Esto es para poner una lulita. En fin, tenéis. Para todos los gustos, pero todo a precio buenísimo. Esto tiene lucecitas. Es como una lamparita de adorno, pero con lujo. Y por aquí cositas para la cocina. Volvemos a tener micados. Volvemos a tener las velas para regalos. Y aquí cositas, pues eso, para la cocina. Pinzas con forma de reno, de hoja roja. Esto no sé para lo que era. No sé si es para enganchar los vasos, las copas y que cada uno distinga su vaso. Creo que es para eso. Esto es para coger para el horno. Y tiene cabecita de reno, 1,80€. Me parece graciosísimo. Los corazoncitos estos de tela roja, que adornas también la cocina. Los pones en cualquier tirador de la cocina y adorna mucho. Esto es para poner una botella de vino dentro. El saquito para botella también, por si hace un regalo. Para hacer galletitas, formas para hacer galletas. La manopla de Mickey Mouse. Para coger las cosas del horno, pero de Mickey. Y por aquí más cositas para la cocina. Bandeja, portatarta. Mira esta caja. Con los tres paños de cocina. Y viene ya con su caja. Que la caja te sirve de servilletero. 7€. No me digáis que tú no te invitan a una cena de noche buena. Y tú apareces con ese regalo para la anfitriona. Y vamos, la haces más feliz que nada. Que te ha cocinado y te ha preparado esa cena tan rica de noche buena. Y tú le llevas tu detalle. Y queda, vamos, estupendamente. Esto es un galletero que me pareció precioso. Era de barro, pesaba mucho. No lo quise coger mucho con una mano. Pero precioso. Y esto también un detallito por 6€. Que creo que son calcetines y un llavero. Para un detalle de amigo invisible. De tener un detalle con alguna persona. Me parece, vamos, brutal. Y más alba manteles aquí en tono plata. Bueno. Mira, el rodillo para hacer. Los pasteles para meter los cubiertos. Cucharitas con temática navideña. Esto para el cafeillo de por la tarde. Que viene alguien a visitar o le pone el mantecao. El café calentico. Le mete esa cuchara, vamos. Y queda súper cookie. Súper cookie. Más cosas. El pinito de navidad para hacer un bizcocho navideño. Yo creo que compré uno el año pasado. Lo tengo que buscar. Pero creo que tengo un pinito de navidad. Mira, para el salvamantel. O sea, salvamantel en los caminos de mesa. Qué bonito. En gris, en dorado. En rojo. Rojo con blanco. Ahí con esas estrellas me parece precioso. Terciopelo. Cuadrito más rústico. Brutal. Me parece súper bonito. Y más cositas. Ropa de cama. Mantita. Bueno, aquí hay también. Fundas de cojines. Mira, el sake cookie. Rebajada. A 2,50. Mira, chicas. ¿Quién no pone su casa navideña? Nada más cambiando un par de fundas de cojines porque no quiere. Y además de calidad brutal de terciopelo. Bueno, esta manta de mini pero navideña me pareció súper bien de precio. Y para las niñas, para la cama. Para echársela en el sofá mientras ven una película navideña por 12 euros, la manta era gigante. Me pareció súper bien, súper bien de precio. Y también tenéis el cojincito. El cojincito de Mickey pero navideña. Muy mono. Muy mono. Ahí tenéis más estampados de jarapas para el sofá. Una mantita a 10 euros. A 10 euros también esta. Una más estampada de jarapas, otra más mirajita. En fin, todos esos modelos. Y por aquí más fundas de cojín. Que mirad, no hace falta tener el relleno. Ya lo tienes tú en tu casa. ¿Para qué? Cambiando la funda, que son súper económicas, puedes cambiar toda la casa a la decoración. 5 euros esta funda que me parece peluche. Me parece brutal. Qué linda esta en gris y plata. Tenéis para todos los gustos. Decoréis del color que decoréis. Tenéis opciones infinitas en pesco. Y nada, chicas. Mirad, hasta rebajado a 2 euros. Que me parece brutal. 3.50 este. Porque va bordado entero. Tenéis cosas preciosas. Si tenéis un pesco cerca, echad un vistacillo. Porque hay cosas brutales. Espero que hayáis gustado este tour por la tienda. Y ahora os voy a enseñar lo que yo me traje a casa y lo que eché en la bolsa. Que tengo que confesar que fui buena y no gasté demasiado. Así que bueno, que nos vemos ahora enseñándolos todo lo que he comprado. Pues bueno, chicas. Ya habéis visto todas las cositas tan cookies navideñas que había en la tienda. Y mirad, yo lo primero que os enseño es la bolsa esta de tela. Que creo que me costó, sí, un euro. Lo pone aquí. Y es reutilizable. Y me gusta tenerla en el cajoncito de la entrada de casa cuando voy a hacer la compra o algo. Siempre me cojo bolsitas de estas. Así que bueno, que lo sepáis que las tenéis por un euro en la salida. Lo primero que os enseño son estos calendarios de adviento que me costaron un euro y poco. Son así de papanoeles. Y estos se los he cogido a mi sobrino. Por hacerle un regalillo que les quiero hacer a mis dos sobrinos. A mi niña no les he cogido calendario de adviento porque a nosotros, como vienen los elfos a la casa, más adelante pues se lo traen los elfos desde papanoel, desde el polo norte. Pero a mis sobrinos les quise coger esos calendarios de chocolatinas de adviento. Había más caras, más en plan de marca de lacacitos, de kinder bueno y de cosas de estas. Pero estos son los básicos, que el chocolate es bastante bueno y salen en un eurípico. Son los más económicos. Luego, cositas que me he traído para las peques. Esta bolsita que sale en dos euros. Y mirad la cantidad, cantidad de pegatinitas. Pues para que ellas hagan, lleva pegamento. O sea, son como pegatinas con relieve. Os las voy a enseñar de cerca. Trae papanoeles. Bueno y aquí trae otras cosas diferentes. Creo que son botas. Por aquí trae regalitos y diferentes motivos. Y aquí al final también hay reno. Hay bolas como de navidad. Y hay bastoncillos. Son todo pegatinas y cosas navideñas. Y mirad, por dos euros la panza de pegatinas y de cosas. Y yo lo quiero para que hagan manualidades estas navidades. Y que hagan su propia tarjeta navideña de regalo. Porque para toda la familia les vamos a dar un detallito, un regalo. Pues que las niñas le hagan un dibujo o hagan una postal de navidad. Y las puedan adornar con estos pegatinas. Y sé que se los van a pasar pipa y les van a encantar. A ver, más cositas. Esto lo envuelven todo así súper bien. Y esto es de cerámica. Por eso viene tan bien envuelto. Mirad qué pinito más cookie por dos euros. A ver si enfoca. Ahí, dos euritos. Mirad qué lindo. Es de cerámica blanca. Y lleva todo el filito en dorado. Tenía en este tamaño. Así en pequeñito. Y me gustó mucho. Y como este año estamos decorando en blanco y dorado. Digo, pues me lo llevo. Y esta casa no me pude resistir. Que la voy a poner. Este año está en máxima tendencia. Tanto las cosas de caramelo y los gingerbread. Los muñequitos estos como de jengibre. En peluche, en cojín. Lo he visto en un montón de sitios. Por AliExpress, por Temu. Por diferentes tiendas de decoración. Creo que hasta en Zara Home o en Maison Dumont. También tenían una sección que eran de muñequitos. Que me parecía como más infantil. Pero esta casa me gustó tanto. Es para meterle una vela por aquí. Y tiene pues la puerta, la ventanita. Mirad los detalles y supinos. Ventanas por aquí, ventanas por aquí. Es como una casita de caramelo. La casita de Ansel y Gretel. O la casita de navideña. Me parece cuquísima y preciosa. Y esta va a ir en la decoración de mi cocina. Y compré el pinito. Porque no sé si le pondré el pinito al lado de la casa. O haré un rinconcito así. Porque en la cocina. Yo voy a decorar blanco y dorado. Pero en la cocina. Que siempre. En la zona del café y tal. Creo que puede quedar precioso. Y compraré algunos bastoncillos de estos de caramelo rojo. Pues para poner en la zona de la estación del café. Y me pareció cuquísima. Y esta sale en 5 euros. Ahí os enseño el precio. 5 euritos. Corré a por ella. Porque sé que se van a botar. Y que van a volar. Porque es que más bonita no puede ser. Más cosas. Ya me sale ropita. Ropita navideña. Bueno, le cogí a mi niña. Por renovarle ropa interior. Que está genial de precio. Y sale muy buena. Y de 2.50 estaba rebajada a 2 euros. De algodón. 100% algodón. Ropita interior. Y luego le cogí. Pues unos detallillos. Que se los quiero dar más adelante. Le cogí tanto a Jimena como a Adriana. Dos bolsos de reno. Que me parece precioso. Y yo ya se los cojo las cosas iguales. Porque es que luego se pelean. Y que el mío es este color. Y el tuyo es el otro. Y yo lo quería. Y no sé qué. Pues total, iguales. Tienen un precio, ya os he dicho, de 4 euros. Y mirad qué cuqui es. Es un peluche con su orejita en dorado. Y trae cremallera. Que no os penséis que es que... Trae cremallerita. Pueden guardar ahí sus cosillas. Y luego pues se lo cuelgan. Con esta cuerdecita. Que le puedes poner el nudo más arriba o más abajo. Y para las dos niñas. Para que vayan vestidas iguales. Me parece graciosísimo, graciosísimo. Más cosas que os enseño. Les cogí estas dos rebecas también. Para Jimena y Adriana. 7 euros cada una. Tiene un precio de 7 euros. Y me parece muy bonita. Porque el rojo queda espectacular. El precio me parece súper bueno. Para la calidad que tiene. Mirad la parte de aquí. Del pecho, qué bonita. Y le cogí pues esta en grande para Jimena. Y una más pequeñita. Que mirad qué graciosa. Para mi Adriana. Lo mismo. El mismo precio. Cada una a su talla. Pues para una y para la otra. Para que vayan iguales. Porque ese punto rojo. Con un vestidito. Con una falda de tulle. Con unos vaqueros. Simplemente. Creo que puede quedar muy mono. Y para luego echarle las fotos. Juntilla. Creo que es genial. Y le cogí lo mismo. La camiseta igual a las dos. Esta es para Adriana. Que es la talla 104. Dos euros con cincuenta. Que me parece una pasada. Los precios de esta tienda. Dos euros con cincuenta. Y lo quiero pues eso. Para ponerle la camiseta debajo. Y la rebeca abierta por encima. Pues van a ir súper navideña. Y súper bonita. Y luego con su bolso de reno. Colga. Sus vaquerillos y sus botas. Y me parece que van a estar. Para comérselas. Para comérselas. Y la misma se la cogí. Evidentemente. A Jimena. En la talla de ella. Más grande. Pues su rebeca. Con su camiseta. Que me parece que van a ir guapísimas las dos. Y para mi sobrino. Le cogí. Estas otras camisetas. Para mi sobrina. Pues en su talla. La misma que para mis niñas. Pero en la talla de ella. Que se lo voy a envolver. Con el calendario de chocolate. Y para mi sobrino. Que ya es más mayor. Que tiene nueve añitos. Pues le cogí esta. Que es de navidad. Que pone. Véis que pone ahí la galleta de jengibre. Y trae el pinito. Y las letras. Pero es más como. No tan infantil. Sino ya pues más de su edad. Que él tiene ya nueve años. Y creo que le va a ir muy bien. Pero todos los años en el cole. Les piden que vayan un día más vestidos. Más navideños. Y más tal. Pues oye. Porque van vestidos tan guapos. Este también dos cincuenta. Todas las camisetas dos cincuenta. Me parece una pasada. Y la pido. Luego se agotan las tallas. Y se agotan las cosas. Así que. Me pareció buenísimo. Para regalárselo. Junto con su calendario de aviento. Me parece buenísimo. Y estas han sido las compras de Pepco. Precios geniales. La decoración ya habéis visto. Qué bonita en tienda. Y el tema de ropa. Para las niñas. Para niñas y niños. Para llevar los navideños. Esta navidad. Y que no te gastes un dineral. Porque ya veis. La rebeca siete euros. Y dos cincuenta de la camiseta. Por menos de diez euros. Tenéis la niña como juntada. Va guapa. Va bonita. Y va vestida. Y luego la rebeca roja te sirve. Para seguir poniéndosela el resto del año. Así que genial. Que con esto hay un bizcocho. Que espero que paséis feliz domingo. Que estéis pasando un feliz domingo. Que os voy a dejar el link del escritorio. Que os he enseñado al principio. De Flesh y Spots. Con todos los descuentos. Y la pre-venta del Black Friday. Todo descrito en la cajita de información. Que nos vemos muy prontito. En el siguiente vídeo. Que voy a meter ya vídeo. Entre semanas. Porque tengo mucho contenido grabado. Y tengo que ir dándole salida. Haul de Navidad. Cositas que he comprado ya. Vamos a empezar ya de lleno. A decorar la casa. Porque ya va pegando. Ya me va apeteciendo a mí. Y bueno. Que se va a venir todo lo gordo. Todas las decoraciones. Todas las manualidades. Todas las cositas. Por este canal. Así que por favor. Pues os espero por aquí. Suscribiros. Y activar la campanita. Que es totalmente gratuito. Y Youtube te avisa. Si subo un martes. Si subo un jueves. O si subo el domingo. Los domingos ya sabéis que subo. Pero ya voy a empezar a subir martes y jueves. Porque vienen muchísimos vídeos. Y muy bonitos. Que os espero por el canal. Un besazo enorme. Y... Chaito. 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 Chaito.